Cotilleo.es se desplaza hasta el Teatro Goya y es que aquí hoy se celebran los premios de la revista Men's Hell y entre otros rostros conocidos hablaremos con Vicente del Bosque, Eva González o Roberto Leal. Helen, para ti ¿quién es el hombre Men's Hell del año? ¿Quién sería? Mi marido, por supuesto, es que no puedo decirlo, pero está muy claro para mí. ¿Por qué? ¿Qué virtudes tiene tu marido, por ejemplo? Pues sobre todo el afán de superarse cada día y de darlo todo por su equipo. Yo creo que tiene muchísimo talento y claro que se me calababa, por favor. ¿En qué momento se encuentra vuestra relación actualmente? Hombre, estamos esperando a nuestro segundo hijo, así que muy bien, muy bien, muy contentos, muy ilusionados. ¿De cuántos meses es? De cuatro meses. ¿De cuatro meses se sabe el sexo? Todavía no. ¿Qué crees que puede ser o qué crees que va a ser? No lo sé. ¿Qué te dice tu corazón? Yo siempre lo he dicho desde el primer momento que creo que va a ser niña, pero bueno, eso ya... Lo importante es que venga bien, que venga con salud. Sí, 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 sí. Pues nada, Helen, ¿las Navidades cómo se presentan? ¿Están a la vuelta de la esquina? Sí, nos quedaremos aquí en Madrid, sobre todo porque Rudy tiene varios partidos, pues el 22 o el 23 tiene uno, y luego el 26 también tiene otro, así que nos quedamos en casa y que se venga toda la familia a celebrarlo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!